Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levito y estamos aquí en Call of the Sea, episodio 4 Y el que probablemente sea el último episodio, porque no creo que nos quede mucho más De hecho a lo mejor me queda muy poquito y no lo sé, pero bueno, no creo que nos quede mucho más Así que... ¡Hoppa ya! En el anterior episodio descubrimos que somos una mujer pez O eso, bueno, parece que tenemos la sangre de algún dios Uh, ¿o esto otra vez? ¿Esto cómo era? ¿Esto era que...? No, lo he hecho al revés Porque este tarda más, entonces hay que hacer primero este ¿No voy a llegar? ¡Ah, mierda! ¡Ole! ¡Perfecto! Ahí esto, giraba esto O sea, hemos hecho que ahora podamos entrar, ¿no? Ahora me empuja Habrá que llevar algo a algún sitio A ver, ahí claro, no puedo mirar el diario ¿Esto qué hace? Y apuntárselo en la mente y luego ya lo revisa Lo pasa limpio Ves, hay como dos dioses en todo esto Ah, se ha cerrado Solo se abre durante un tiempo... Ah, va a haber que ir rápido, ¿verdad? Va a haber que hacer Que las corrientes Me lleven hasta allá En plan, veloz, ¿verdad? Entonces habrá que girar para que esto apunte hacia allá también Si no, no voy a llegar, probablemente Qué tenso me pone este puzle Vale, y esto Hacia... Claro, pero hay que girarlo, ¿no? Ah, es que hay que girar esto Vale, 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 vale Para que la corriente vaya Como yo quiero Y ahora girará, ¿verdad? Ahí está Entonces la idea es Ir ahí Y luego ahí Y entonces me meto ahí Vale ¿Y de esta a cuál? Vamos O sea, a esta como entramos Dice algo aquí Humanos y hombres pez vivían aquí Y estaban los dos dioses Uno era bueno, no era malo Es que con los dos dioses me he perdido un poquito Mira Esto Va hacia allá Esto va hacia allá Pues ahora falta aquel Vale Este hay que girar Este hay que girar entonces El peligro No parece que me afecte A mí Entonces ahora deberíamos ser capaces Había un camino por aquí, ¿no? Me ha parecido ver un... A ver esto Los nombres de los dioses Dios mío Me lo llamas Dagún O me lo llamas Dagún Y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la...? Había otra, ¿eh? Había otra... Esto está al revés Pero aquí no puedo pasar Había otra divinidad Que estaba muy relacionada con Dagún También Una serpiente ¿Cómo se llamaba la...? La serpiente gigante ¿Ixen o algo así? No, no lo sé Oh Pero no puedo salir, ¿verdad? Puedo asumar o me pido No puedo salir Si salgo me muero Vale Entonces, supongamos ¡Ole! Bastante fácil ¿Qué hay aquí? Ah, por ahí No hay nada aquí, ¿no? No parece ¿Cómo se llamas? ¿Qué hay aquí? Physical es lakmale La macie La macienda es... Open Es algo ¿Trade La macie Sweco Y Energía Tutorial Lo mejor le carefully La maciek Half ¡T pano, Vale, es otro sitio, ¿no? Encontré dos estatuas hechas de piedra y barro En el fondo de la ciudad sumergida Parece que los habitantes dejaban dos frengas cerca de ellos Me apuntó si hay gente que vivía aquí Se parecía a estas dos criaturas Ah, vale Este proyecto abre la puerta Para ser durante un tiempo Y si se acaba de orientar a la gente de la sedición Con esto puede llegar a tiempo Bueno, ya no tiene mucho sentido que lo apuntes Pero vale Muchos caminos, ¿eh? Tenemos por ahí Por ahí Ahí hay algo A ver, por aquí Esto va a ser el otro lado Aquí va a ser donde he salido antes Sí, tiene pinta Aquí donde he salido antes Pero, o sea, sí Porque tú tienes que sentir como que te conviertes en otro cuerpo, ¿no? O sea, no es No es tu cuerpo Pero, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se teletransportas Así que, sí que es Tu Físico Ah, mira Aquí está el otro botón Oh Ah, ahora podemos ir por ahí Gracias por decirme Porque yo me estaba ya volviendo para allá Gracias por la indicación Ojo, sí que ha bajado Bueno, creo que ya se han escrito varios poemas sobre eso Pues más obras de teatro enteras Ah, mira Está eso ahí Ah, mira La podemos ir por ahí Esto ya no furula No Oh, se ha roto esto Ahora puedo entrar en este túnel Sí Lo sé Pero yo me pregunto Si esta gente tenía estas puertas Es porque las usaba, ¿no? Es que ellos también se cambiaban de De humano a pez O no Solo yo Tengo que leerme El horror de El horror de No, el horror de Ambitz, no La sombra de Ismuth Y verme la película de Luca Había leído eso que Que son las dos la misma cosa Ah, esto es más corto Ah, bueno, pero no así llega Bueno, a lo mejor esto siempre ha sido igual, ¿eh? Y me estoy yo girando la cabeza Ah, vale Esto es un poco pasillito ¿Qué les gusta, eh? Hacer cosas mapeadas bonitas Bajo el mar Los niveles de bajo el mar Son súper bonitos siempre Pero es difícil hacerlos Divertidos jugable Están como muy cargados Y muchas cosas que te pierdes El mar da mucho miedo Lo que Krab lo sabía Vaya que sí lo sabía Ay, tu puta madre Es un Kraken Con un calamar Los calamaris gigantes existen Pero se ven muy pocos De hecho, no sé si están distintos No lo sé ¿Siguen existiendo los calamaris gigantes? Son grandes como ballenas Lo que he quedado Atracción de aguas curas A ver Es un género de cefalopo Pero te voy a comer Con un calamari gigantes Han propuesto Hasta ocho especies En algún vídeo científico Parece que sí que están vivos Sí que hay calamaris gigantes Pero a ver No son Creo que no son grandes Como para comerse un barco Probablemente alguien vería Uno de esos Y diría Dios mío Un Kraken Ah, ¿en serio? ¿Tu marido sí que llegó Hasta aquí entonces? Una barca Entonces sí que llegó Hasta aquí tu marido Y trajo consigo Utensilios Una caja Con cosas ¿En serio? Oh Espera Quiero ver primero Todo eso Aunque tenga que volver Luego lo miro Claro, es que eso significa Que este hombre Trajo aquí una escalera Y todo esto Y esta caja Esta caja pesa lo suyo Joder Para meterte en el mar con ella Parece que mostrar Dos cursos posibles de acción Uno significa transformación Y el otro significa ¿Mierda? Cortan la... Ah, no No he cortado la cabeza Les enganchaban Y o bien te convertías En un hombre pez O bien te ahogabas Y parece que el centro Era que estuviese El dios o no Qué guapo Es espectacular el juego O sea A nivel de ¡Ay dios! ¿En serio? Este panel parece Difícil Me son un pejero Dos paneles Tiempos A ver si miramos Longitud Este es el más largo Sí, va a haber que medir tiempo Va a ser que medir tiempo No se me puede ir la cabeza Que tengo A las cuatro tengo Partida No se me puede ir la chola ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero olvidé de Harry? Así Ah, es otra entrada Los hombres llevaron En el barco Los esclavos Hemos usado un santuario Para llevar al cabo El último paso Del ritual Por lo que parece El santuario Es el último paso Ah Hemos tenido suficiente muerte En esta isla Les he ayudado Hasta no he podido Pero no soy cómplice De este ritual De demencia Vuelvo a la playa De la arena blanca Construir una balsa Y dejar este Esta modítil Estar ahí Si que me parece Pero no empiezo a esperar Demasiado Maruwa Yohwa Tearoroa El indígena Barca Transporte Cartita Mi querida Mi amigo Es solo Caso y mi Ahora Tengo mucho Para que le agradezco Incluso Si nuestra amistad Estaba muy corta Debido a la Hacienda Y la fatiga Si ella no hubiera Insistido Así No hubiéramos Convinciado Tearoroa Nos guiore Como seguimos El río De la monta Y eso es Como encontramos Esta entrada Y el muro Tal vez No puedo Hacerlo Lo que está pasando Con ti Nora Pero Creo que Puedo Ser Como tú No entiendo Esto Porque se ve Tan mal Pero bueno Es porque Está puesto Un momento Si pongo Esto así Un momento Se verá Algo Bueno Epico Si lo pongo En épico Se verá Algo No No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Cuando nos despertamos El siguiente Seguimos Seguimos Sabemos que Sabemos que Es un raro Pero Tienes que confiar Mi amor Sabemos que Esto va a funcionar Y nosotros Podemos estar juntos Sabes lo que significa ¿No? No entiendo Yo tengo Nos Tenemos Segunda Puedo Que guay, vamos a ser peces juntos ¿No estoy diciendo de muerte? Ah, bueno, lo mismo La barca Pero yo he encontrado un ritual que he encontrado Tengo que seguir haciendo lo que he hecho Hasta ahora luchar con lo que te voy a decir Y licor negro Ya veo ya No sé que quedaban, se odiaban ya ¡Dios! Algo le pasa a mi ordenador Creo que es cosa del ordenador, eh Con las partículas Porque me está pasando también Con partículas de luz, con rayos de luz Oh, aquí, no Algo pasa con rayos de luz, eh Porque me está pasando también En el wallpaper engine Y lo que son rayos de luz se ve mal Se ven así, como cuadrados Así que, chungo ¿Qué hemos apuntado? Jarega de todos los mismos en la pared De no ser importantes Vale Uf, lo siento si alguien Espero que, bueno Espero que a nadie que haya visto esto Le haya hecho mucho daño Pero bueno Total, nieve los vicios Vale A ver Pues habrá que medir tiempos Cronómetro O lo hago mentalmente Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Estos son quince Y ocho Nueve Veinte Estos son Diez A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Uno Dos Tres Estos son tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Putisimo genio No 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 Como trona el agua Tú Mi oído izquierdo Nivelito final Ay, por favor Todo desbloqueado Hundido Hemos completado el capítulo 5 O sea, me llegaron ahora o así No hace sentido Oh, el dios Que cara tiene Parece una marca de cereales Es que guapa Oh, el dios Calamar Se ha metido en la piedra Ya ha spawneado Oh Si no Bueno, no lo sé No me acuerdo Podemos mirarlo Ah, mirad eso Claro, teníamos nueva Encontré la salida Ya sumergí y me entré En la corriente subterránea Fue increíble Nunca me había sentido tan libre Ni idea de día hasta ahora La corriente me iba más En otra sala enorme En la salida exterior En el otro campamento de Harry Lo chocante fue que casi me había olvidado de él ¿Cómo he podido olvidar de mi marido? Siento tanto, querido viejo amigo Harry y el resto de mis miembros De la expedición Seguieron el río Desde lo alto de la montaña Y tras vagaron durante unos días Finalmente encontraron esta entrada Porque ellos nunca llegaron a abrir la puerta del sonido Entonces simplemente encontraron otra entrada Hay una nota que te la jugó al guía polinesio De la que dice que abandona la expedición Aparentemente dice marcharse Porque averiguarse sobre el ritual Dios mío, creo que Harry ha perdido la cabeza Cree que no hay forma de ser como yo Mediante un ritual Espero que no haya ganado de espíritu Pero sus últimas cartas Parecen incoherentes y erráticas Vaya Casi como si hubiera formas ¿No, Euclideas? Dios Esos No quiero decir Englewood Boston Newburyport Quiero decir ¿Cómo es posible que los eventos extraños de solo dos días en esta isla hacen más sentido para mí que la vida que he estado viviendo durante años. Ahí está. ¡Marchando! ¡Oh! ¡En serio! ¡Joder! Si que se lo ha montado bien tú. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hiciste, Harry? ¿Ahora eres un pez? ¿Eres Dagón ahora? Ojalá ser Dagón. Imagínate, ser un primigenio. Tiene que estar increíble. La vida y todo. ¡Oh! 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 Tiene que estar en otro campo. ¡Ay, mierda! Hay un poco más que un poco de cosas que se ha caído. ¿A cuántas tiendas de campaña habéis traído? ¿Una biblioteca? ¿Qué estás hablando, Harry? ¿Eso es una referencia a otra cosa? ¿Eso es el sangre de estas criaturas? ¿Alguien tipo de catálico? ¡Joder! ¿Qué tal sangre se que yo pongo en el lado para atacar a Frank? ¡Hostia puta! Harry, ¿qué es esto? Parece que los ramblings de un hombre malo. Debe hacerlo juntos, cambiarme. Harry se volvió... Tarumba... No se puede ir por aquí, ¿no? ¡Salta! Salta y a otra cosa. ¡Ay, me caché! Es que ella no puede saltar ni un... Esto, no lo puede saltar. No le gusta. Supongo que será por allí. Porque... Me había ido a otra cabaña. ¡Oh! A ver... Ofrendas. ¿Qué daga? ¡Ah, la daga! ¿Más falta encontrarla? ¿A-A-A-A-Zame? ¿Yupi Psycho? Bueno, creo que cuando se suban estos vídeos, Yupi Psycho no se habrá subido. O sí, no lo sé. Hostia, la pistola. Dios, el otro se volvió loco, entonces. La chica. Estaba con él la chica. Se quedaba sola. ¡Niam! La barca de piedra me llevaba a la tumba del río subterráneo que desembocaba en el mar. Lo he hecho esta despejada en una llena liberada en el cielo. Este da una forma extraña. Nuevo esta isla aparece en obedecer las reglas físicas. Bajé en una especie de muelle en la playa que se encuentra en el santuario. Encontré tu campamento de Harry. Si es que se puede llamar campamento eso. Hay una tienda en cada lado de la playa. Encontré una piedra circular con una cabeza de pez con la boca abierta. Cuando puse mi mano dentro, Sofrí un momento de interés o de otras. Esas manchas de mi mano se distribuyeron, Formando un patrón peculiar. Cass también parece estar pendiente de la cordura. No hay que imaginarme lo que tuve. Se convierte en que estos dos están aquí. El dispositivo para acceder a santuario solo se activa la sangre. Sangre como la mía. Harry. Yo no tenía que darse el lodo negro. Por favor, dime que hiciste algo tan estúpido. ¿Dónde tenemos esto? No sé ni para qué es. Tenemos un patrón en mi mano. Vale, tengo que ir al lodo negro. Parece algo de así. Puede ser. No hay mucho más, eh, en este sitio. Si pongo aquí la mano ahora o algo. Ah, cuando he cogido yo la daga. ¿What? ¿De dónde he sacado yo la daga? Lo he desbloqueado. Corte profundo. He usado tu sangre para abrir las puertas del santuario. ¿Hay otra manera para...? A lo mejor había otra manera, eh. Porque tú sí que tienes lodo negro. Pero Harry no. Por eso se lo inyectó. ¿Cuándo he cogido yo la daga? Puente de dragones, cárgolas, animales. ¿Cuáles? ¿Estas? Hay que hacer que las estrellas sean las que tocan para que se abra la puerta, ¿verdad? Ah, o sea que aquí había algo. ¿Por qué hay una mitad trajisteis, eh? Estas cosas se vuelan. Para ver si pueden aguantarlos bajo el agua o no. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Tiene que ser algo de esto. Es un símbolo de pentagon formado con canales en sus bordes. ¿Qué fue usado? Hmm, un ojo y una estrella. Mirad a las estrellas, quizás. Estrellas se alineando, formando una constelación que no reconozco. Eso no es el mismo cielo que puedes ver desde la Tierra. Pero si eso no es el cielo de la Tierra, ¿dónde estoy ahora? No es el cielo de la Tierra. Bueno, o sea, podemos colorear esa. Ah, ¿qué dibujo tengo que hacer? Entiendo que hay que hacer los dibujos que hay en las paredes estas, ¿verdad? Esto es esta, ¿no? Esta. Ah, fíjate. Pero por chiripa, ¿eh? O sea, tampoco... Y ahora me van a poner una nueva constelación en la mano, ¿no? Puede ser. Vaya, otro pez. Te metete tatúa, ¿eh? Te hace un tatuaje. Ojo. Tremendo. Ah, vale. Pero... A ver, pequeño problema. O sea, me han dado una nueva marca, pero no la puedo reproducir, ¿no? Porque no tengo... Ah, vale. Ahora puedo hacer más. Vale. Vale, vale, vale. Puedo reproducir los tatuajes que tengo. Vale. A ver, ¿eso? Eso es. Vale, esa la podemos hacer, ¿eh? Porque es... A ver, así. Largo. Y luego un largo y un cortito. Ah, vale. Espera. Largo. Largo. Luego largo y un cortito. Y ahora si me vengo aquí... Puedo poner el cortito. ¿No? ¿Estamos haciéndolo bien? Creo que sí. Y ahora si me voy aquí... Puedo poner el cortito también. ¿Lo he hecho bien? Ah, pues no. O sea, no lo he hecho bien, pero sí. Menos mal, ¿eh? Que estoy teniendo suerte con esto, porque si no me podría matar. Y espérate a que haya un montón de complejas. Un labyrinth. Dios. Ah. Algunos sobrevivían y otros no. ¿Verdad? Ese era el rollo. Van a faltar dos. Símbolo más raro, ¿eh? A ver, si quisieras, llegabas ahí, ¿sabes? Con un poco de nadar. Pero claro, no trajiste bañador. Vamos a ver, aquí te haces un poco de daño, pero yo creo que llegas. Daría miedo, pero, ¿eh? Hay tantas cosas que puedes salir mal de saltar ahí. ¿Esto se quedan abiertos? Sí, se quedan abiertos. Vale, a ver, hay que hacer este. Joder, esto es muy jodido, ¿eh? Parece como que hay que partir... A ver, quiero deshacerlos todos. Porque si no... O pueden ir acumulándose. Son acumulativos. Poder añadir este ahora. Es que no tengo ni idea. O sea, no lo veo. Lo veo muy mal. O sea, esto viene aquí. Gira hacia allá. No tengo nada claro, ¿eh? Y hay que abrir aquí el también. Ah, solo se puede poner uno. Ah, entonces eso simplifica las cosas. Voy a quitarlos todos e intentar hacerlo de cero. Ya está, ¿eh? A ver, ¿qué puertas me quedan? Me queda aquella. Es que no te las dibuja. A ver, si me acerco me la dibuja. Sí, sigue la punta. Menos mal. Ah, además te pone un poco el... El rollito, ¿no? A ver. Suponiendo que esto es así. ¿Vale? Aclaro, con los puntos... O sea, es que además tiene que ser con respecto a estos puntos. Vale, vale, vale. Vean. Entonces... Esto tiene que estar pintado. Para eso es esto. No. Precisamente, no. Justamente esto, no. Vale, pero entonces tiene que ser esta. Esto tiene que estar así. Vale. Esto está así. Luego, aquí viene la grande. A ver. Sí. Y aquí vendrá la pequeñita otra vez. Esto. Así más fácil. Más clarificador. Lo mismo, ¿no? Ah, aquí sí que va a haber que hacer lío. Amigo. ¿Qué coño le estás hablando? ¿A esto? Ah, eso. Parecen gárgolas. Vale, vale. Eso así no vale de nada. Ah, vale. Pero podemos hacer... Vale, vale, vale. Esto así... Ay, no. Pero claro, eso no lo podemos girar, ¿verdad? Solo podemos girar las que tenemos aquí. O sea, si pudiera girar aquella, pero aquella no la puedo girar, ¿verdad? Esta no puede girarse. Porque si giro esto... Ah, espera. Vale, 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 vale. Espera, pero solo se hace efectivo. Vale, vale, vale. Espera, solo se hace efectivo. Solo se hace efectivo cuando yo le doy al botón circular. Entonces sí que puedo girarlas. Pero esto no va a llegar aún así. ¿O sí? No, no, no. Esto no llega. ¿Hay algo que me haga llegar? ¿Esto? Ah, sí, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no ha...? Esto... Vale, esto solo lo mueve las blancas y esto solo lo mueve las negras. Pero esto es una putada, porque entonces... No puedo. Ah... 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 Wait, a ver... Ah... Pero espérate. Claro, hay un problema ahora. Muy grave, además. Que es que no he puesto las blancas en la posición que toca. Primero hay que colocar las negras para llegar allí, después de colocar las blancas en la posición que toca y después recolocar las negras en la posición que toca. Puta basura. Puta basura. ¿O sí o sí o sí? ¿O sí o sí? Esa sí está bien llegando hacia allá. Esta tiene que estar... No, esta estaba bien. No, esta no, esta no, esta no. Y aquí ya tirará aquí. Vale, perfecto. Así está bien. Ya está. Resuelto. No ha sido tan complicado. Ahora hay que girar esto para que vaya hacia allá y ya está. Ah, no, y aquella. Hay que girar aquella. Para que nos conecte esas dos. No. Ah, la voy. Oh, no le he dado. No lo he hecho efectivo. Efectivo. Espero no haberme equivocado porque no quiero volver. Y aquí no hemos apuntado nada. ¿Habría algo por allí? No parece. Puede ser, ¿eh? Porque se puede ir, pero no sé. Yeah. Pececito. ¿Por qué esperabas? De esto no has apuntado nada, ¿eh? Este pudeto tiene que resolver tú sola. Vale, aquí ya lo hemos hecho. Pero nos queda el del fondo. ¿Cómo mola la figurilla del perruche este? Cabeza rombo. Uy, se me está haciendo la hora. Creo que voy a tener que dejar de grabar y grabarlo en otro momento y luego pegarlo. Porque no voy a hacer dos capítulos, pero es que me tengo que ir ya. Que tengo partidita y no, tampoco quiero llegar muy tarde. Así que vamos a intentar abrir aquello. Guardo y ya está. Vale, a ver. Vamos a ver cómo es la constelación. Luego hay que hacer alguna grande o simplemente... Luego hay que encenderlas todas o algo así. Sí. No lo sabes tú bien. A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Esta primero? No. En absoluto. Espera. ¿Cómo está ordenado esto? Ah, este es el pentágono. Este es el pentágono. Entonces... Si este es el pentágono... O sea... Joder, es que no lo veo, ¿eh? A ver. Este es el pentágono. Esto es el pentágono. O sea, aquí no tiene que haber nada. Entonces en esta parte no tiene que haber nada. No, no tiene que haber nada. No lo veo, ¿eh? Me cuesta mucho verlo. Vamos a empezar por esta. Parte superior del pentágono. O sea, si el pentágono es... Esto. Y esto es esto. Aquí tiene que haber... Sí, aquí tiene que estar esto. ¿No? Sí, esto sí. Esto tiene que estar ahí. Además, esto está perfecto. Entonces vamos a ver con esta. Esto es el pentágono. Aquí tiene que estar esta tirada. Ah, esta va a ser esta. ¿Verdad? Esto así. Conecta con eso bien. Vale. Y ahora hay que poner la... La pezqueñina esta. Lo que no sé si aquí. Aquí. Ah, pues sí. Ahí arriba. No lo imagino ya. Esa era esa de ahí arriba. Vale, bueno. Pues eso. Pues como tengo que irme ya... Que me están esperando ya. Antes de hacer esto voy a guardar la partida. No sé. Ahí, por ejemplo. Y... Vale, voy a pausar. Bueno, voy a dejar de grabar. Porque voy a hacer a lobes y todo esto. Y lo termino... Lo termino luego. Para vosotros no va a ocurrir nada. ¡Hala! Vale, pues continuamos. No ha pasado solo... O sea, bueno. Me he ido. Han pasado como varios días hasta que me he pasado el final del juego. O sea, bueno. Me voy a pasar el final del juego. Vamos a ello. Sin más dilección. A ver. Tiene que haber algo por aquí que... Que toquetear. A ver. Ah, ahí. Parece, ¿no? ¿Qué necesidad hay de esta zona con agua? Si, total, tampoco... No sé cuánto queda, pero bueno. Eso es eso, ¿no? No. Me tenía que ir. Ah, ya está. Solo es cruzar. Joder, me ha hecho nada. Ya está en la última, ¿no? Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora habrá que hacer la constelación de arriba. Porque ya no quedan puertas. Ya que tenemos todas las... Estas habrá que hacer la constelación de arriba de... O sea, la del cielo. ¿Qué lo boré... Lo boré crafteano todo? Aún no me he comprado el Cthulhu de Zmaida y lo quiero. Con toda mi alma. Tú puedes mirar el reflejo tuyo o algo así. Pero... Tengo otras cosas en las que invertir mi capital adquirido. Lo siento. A lo mejor no lo compro para mi cumpleaños, no lo sé. Ya veremos. Vale. Entonces habrá que hacer la de arriba. Muy probablemente. Porque ya dirán... No, no, no. No quedan puertas para abrir, no sé qué. ¿Ah, no dices nada? Pero no están unidas. Es que todas las puertas están abiertas, ¿no? Oh, se ha abierto aquello. Ah, se ha abierto aquello. Ah, no. Sí, sí, esto. Estoy gilipollas. Sí, yo de aquí ya, de allí vine. O sea, yo entiendo que hay que hacer esta constelación. Pero... Joder, me parece complicado, ¿eh? O sea, ahora tenemos todo. Pero, ¿cómo haces esa constelación? A ver. El altar no he dejado luego a dudas. Tenía que usar esa estrellada que lleva conmigo desde que llegó el de aquel paquete. Después de mi sangre, tocará el altar y esas piedras circulares los dan a hacer sus posiciones. Usando el dispositivo que proyectaba a las estrellas en el suelo, fui capaz de abrir las puertas que llevaban las piedras circulares. Ahora son todo abrines, no es la puerta principal. Ah, espera. Las constelaciones de arriba demuestran lo que yo estaba. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Hay que iluminar las gordotas. Todas las gordotas. Ah, a ver, ¿hay que hacer la que tengo en mi mano? Claro. A lo mejor hay que hacer la que tengo en mi mano. No creo que sea... A lo mejor esto no se puede hacer. No, esto está puesto como al azar. Hay algo aquí que no me... Oh, a ver. No, pero aquello ya lo habré visto. Y si no lo he visto, será para verlo ahora. Pero no, no, esto no es nada. Hecho. Aquí no hay nada dibujado, ninguna constelación, ninguna... Opa. Ningún dibujito. Nada. Y esto está hecho ya, ¿no? Esto era lo que... Lo que tal. Todo esto era lore de... No sé, se me imagino... Pero la de arriba no sé si la puedo hacer. O sea, no... O sea, hay que... No, voy a decir pintarlo todo. ¿Cuál es la última que he liberado? Esta de aquí. Pero pintarlo todo no puedo, ¿no? O sí que puedo. Aquí falta como que faltaría una, ¿no? Con esto pinto un montón, pero no lo he pintado todo. Y todas las grandes están pintadas, ¿verdad? Bueno, no, esta no. No notamos nada. Es que es lo que me extraña. Y esto... Y esto representa lo de arriba. A ver... No parece, ¿no? O sea, eso representa siempre lo mismo. No lo sé, es que no sé decírtelo. ¿Y si quito, por ejemplo, esta? ¿Ahora se han quitado estrellas? No, porque... Entonces, si las quito todas... Dejará de haber ninguna estrella pintada. Y no, eso no es verdad. Sí que hay una costera. Yo creo que hay que hacer la de arriba. Pero es jodido de ver, a ver. Es que es lo único que se me ocurre. Hacer la del cielo. Porque no tengo nada más. Por aquí fuera no hay nada, ¿no? Fuera no... No tenemos nada más. Bueno, está en ello. No, aquí fuera no había nada más. De esos goliners que estábamos al lado. Todo parece indicar que hay que hacer esta costeración de aquí. Es que aquí, por ejemplo, iría a esto. A ver. Eso, por ahí. Yo creo que eso va ahí, eso va ahí, eso va ahí. Aquí hay que hacer así como una... Como un quiebro pequeñito. Puede ser esto. A ver, yo creo que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto así, esto así... Sí, 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 sí. Así está bonito. A ver, rollo así, ¿no? No tengo ni putísima idea, loco. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Ay, ay, es que me pierdo. Ahí, me cachis, me he perdido. Me deserinto, me desubico un montón. O sea, tenemos hecho esto, esto y esta ahí. Hay que hacer esa pequeñita, grande, pequeñita, grande, pequeñita, un triángulo. Eso que puede ser. Eso rollo... A ver, si lo miro aquí. Eso rollo tiene que ser... Obvio. Rollo... Estas dos... Estas de aquí, ¿no? Estas de aquí. Sí, está esa. Hay que hacer estas dos de aquí. Y luego esta de aquí. Estas dos de aquí y esa. Eso será... ¿Esa es de aquí? ¿Será algo así? No, no, esto no es. ¿Esto? No, creo que no. Ah, tampoco. Estas dos de aquí y... Ah, sí, pues esta era. Fíjate. Esta es. Esta debe ser. A ver. Va tomando. A ver, pa, 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 pa. Y ahora nos queda... Esa es de allí. Y solo nos queda para pulsar esta. Así que esta tiene que ser... Pues una, una, una de todas, ¿no? A la primera. Uy, que me caigo al agua. Qué susto. Por un momento me ha dado el... ¿Esto que te pasa que a veces tú te crees que te estás cayendo a un sitio? Esto es imposible formar lo que estoy haciendo. He conseguido abrir la puerta. El lodo negro formó una consideración en el suelo que está conectado a la puerta del santuario de alguna manera. Tengo miedo a que pueda encontrar, pero tengo que entrar. He visto un reflejo entre un espejo. Dicor negro, en el suelo hay una palabra escrita con sangre Javlogon No es la primera vez que la escucho Así Falgófen Falgófen Es Goofy en divino Uy, su tía puta Uy Nothing that happens here appears to respect the most basic rules of physics However, as strange as it may be It does maintain a peculiar harmony Like the workings of a clock Or a music box Se va a lidar, eh Oh, Harry Se está sufriendo el PC, eh Uy, 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 uy No, no, no ¿Por qué lo hiciste? Oh, Dios mío, Harry, no En el final, ha hecho el ritual You, you poor fool But why? I, I don't understand it Why? You knew it, you knew it wasn't going to work You knew it, you knew it was going to work You knew it was going to work I knew it was going to work To, that's why you never sat on the throne ¿Qué? ¿Cómo? ¿No lo hizo? ¿Entonces? ¿Qué hemos... ¿Qué realmente sucedió? La única persona con ti en esa barra de Sanctuary era Cassandra. Así que si no te mueres, debería ser ella. ¿Ella usó la caza para abrir las puertas y llevar el ritual? ¿Tú intentaste de detener a ella? Pero es demasiado tarde. Ella te disparó con tu propia arma. Y dejaste a ti como muerto, ¿no es, Harry? Porque Cassandra era ambiciosa. No te dejarías de nada para descubrir los secretos aquí. La isla fue a ese hombro para el conocimiento. Claro, ella era la fotógrafa. Él no a una. ¿Habías dudas de qué el ritual funcionaba? ¿Qué pasó con la Cassandra? ¿Qué pasó con las buenas, ¿no? La ritual no fue a personas como tú. ¡Toma! ¿Esa es Cassandra, entonces? ¿Y dónde está Harry? Mal rollo, ¿eh? La cosa es que te has dado cuenta enseguida. O sea, de poco ha servido lo de fingir tu muerte, si es que se ha dado cuenta enseguida la chica. Ah, es verdad, la daga me la mandaron. ¿Dónde coño la había conseguido? Ah, hostia, pues volviste a tu casa, ¿eh? Bien tranquilo, ¿eh? Todos los miembros de tu expedición perjeron. ¿Por qué me deceiviste, Harry? Dije que nunca me mentiría. ¿Por qué me dijiste la verdad? ¿Por qué me hiciste esto? Para que fuese espez. Para que fuese espez. Ja, ja, fish goes brrrrrrrr. Voy a dejar que diga eso. ¿Por qué me hiciste esto? Porque sabías que nunca me aceptaría mi fecha, si significaba dejarte ti. ¿Verdad, mi amor? No, incluso si estaría con ti sería una muerte lenta y lenta. Quien se hacía dañada sin el arco. Así que la única forma de me elevar a ti fue hacer me crecerse que estás muerto. Y vos decidiste vivir una vida sin mi. Sobre que pueda ser quien realmente soy. Esa es la forma de intentar cogerirme. Pero sabes también bien, mi querida, hermano. tenido tantos años juntos, tantos momentos de amor, feliz, comprendimiento, maravilla. Oh, hermosa la vida con ti. Sé lo que has intentado hacer, pero no puedo dejar que te haga esta decisión para mí, Harry. O sea que me abro el suerte y acepto lo que siempre he sido, y dejaré a ti detrás. O sea que me rejejo y vuelvo a casa con ti, para descargar el tiempo que nos da mi enfermedad. Es mi decisión de hacer. Echa a tu destino y abandona a Harry. Echa a tu destino y regresa a casa. ¿Podemos guardar? Para ver los dos finales. ¿Qué haría yo? Quiero ver a Dagún, pero... Pero Harry. Dios, que mal ha hecho esto, para eso. Aunque, joder, es que esto también hace hacer sufrir a Harry, ¿eh? Pero... Claro, porque tendrá que verme morir y tal, pero... Pero el momento del abrazo va a ser súper tierno. Es todo por un abrazo. Luego haré otro final, quiero ver qué pasa cuando aceptas tu destino. Yo he escogido este, este es el canónico. Me engaño el final solo, ¿eh? Tampoco el resto ha sido... El resto, el camino fue bastante normalico. Normalico, pero en fe... Él... Él no lo ha preparado todo, o sea... Dijo, tú tira para adelante, ya veremos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiempo que tenemos que dejar, vamos a gastar juntos. Cuando el tiempo viene, será tu mano que mantiene mi mano. Y esos... lindos bluos ojos serán el último que veo antes de vivir. ¿Te han visto? ¡Wow! Vaya. ¿Qué? Ah... ¿Qué? ¿Tú no encontraste a tu esposa en esa isla, Mrs. Everhart? Sí, encontraste a tu esposa. Pero no estaba en esa isla. Pero... ¿Qué ha estado haciendo estos tres días? ¿Qué encontraste? No sé. La verdad sobre mí, supongo. Y al mismo tiempo... La razón para volver a casa. No creo que te sigo. ¿Tú siempre ha estado en amor, Capitán Hodgson? En amor? ¿Tú quieres decir como en un romance, no? No, eso es ficción, Capitán. En realidad, las historias de amor no terminan con un marido. Ellos terminan con un funeral. Y la única cosa que deshace ese final momento de tristeza de corazón son todas las buenas memorias que vivieron juntos. Honestamente, no creo que nunca he sentido nada así, Mrs. Everhart. Pero si te amas a tu esposa tanto, él es probablemente un hombre suerte. Nosotros somos suerte. Perfecto. Ahora verá, Dagún. Me dejará volver atrás, ¿verdad? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Uno, dos, no olvides la harmonia. Uno, dos, tres. ¡Olé! Pues bastante bonito. Uy, perfecto. Bastante bonito, me ha gustado. Está chulo. Está guay. Está bonito. Es ella, eh, la dobladora. Bueno, activo de doblaje. Perfecto. Vamos a ver el otro final. Es esta, ¿no? 10, 42. 10, 43. Ah, esta es la escena. Perfecto. Vamos a ver el otro final. Vamos a ver qué pasa si escogemos... Aceptar nuestro destino. Pero, bueno, el final canónico es irnos con Harry. ¿A lo mejor me he dejado alguna escena post-creditos? Bueno, no creo. Ah, para allá. Hemos tenido una vida realmente buena. Pero no es mi vida más, ¿no, Harry? No después de lo que he pasado en esta isla. No después de todo lo que he descubierto sobre mí. No puedo mentirme más. Tengo que aceptar lo que realmente soy. Y dejarte de atrás. Voy a volver a casa. Joder, que literalmente es descender al abismo del infinito, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir sola en la isla? ¿En... ¿En forma pez? ¿En forma de alola? Siempre me hace gracia porque... Por algún motivo... Bueno, no me voy a callar. Joder, un poco más oscuro, ¿eh? Ah, que es una... Joder, siempre tiene que ser una masa... Joder, siempre tiene que ser una masa común. Joder, pues al final es malísimo, ¿eh? El dejar al otro mejor, tío. Este final es horrible. No es horrible. Ay, Dios. Con la corrupción de... De rayos. Ay, 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 ay. Que poco me está gustando esto. Bueno, ya estamos. Pez. I went fish. Dime que se ve a Dagoon Quiero ver a Dagoon Que no sea un PNG Quiero ver una figura modelada Por eso el juego se llama Call of the Sea Oh, va a estar ahí Es una ciudad ¡Oye, mi hermano! Algo que se mueve Mi papá 100% Lovecraft Y este final es igual, ¿no? ¿Escuchamos entero a ver si hay algo al final? Bajo Harry, ¿eh? Bueno, pues lo he dicho Me ha gustado bastante Está bastante bien Muy disfrutable Esto luego me salta la copyright tremendo Pero bueno Vamos a escucharla Skies don't seem to be so clear May some angel sentry Guard you while I stray And fate be kind To join us some sweet day Oh, how I miss you Dear old pal of mine Each night and day I pray Tampoco sé mucho más que decir Que sí, que me ha gustado un montón Está súper bien Los puzzles son buenos También, sí Decentillos O sea, tampoco No, vengo yo aquí a Oh, a ver A mi mujer Por lo menos oportunidad Trabajar un proyecto Que puedo sentirme orgulloso Mis amigos Durante la pandemia ¿Hiciste esto durante la pandemia? Bueno, a lo mejor no Probablemente no Probablemente no tendría más tiempo A Manu Tani, Dani Es que es español Sí Pues debe de ser Vicky Blanca Laura Alex Pues sí Debe ser español el juego Pues no lo sabía A Carmen por ser mi isla A Pedro por ser el sol Y Anora por ser el mar Sí, debe de ser Español Bueno, no lo sé Ojo, solo tienen nombres Súper hispanos Pero son de allí Donde Cristo perdió el gorro I want you all the while May God decree I have you back someday Oh, how I miss you Dear old pal of mine Each night and day I pray You're always mine Sweetheart May God bless you Angel hands Que bonita canción While sweet dreams Rest you Dear old pal Todos los otros Se estaban llamando pal De uno al otro Que es Como compañero, ¿no? Pero muy cariñoso Pal es como Sí O sea Eran amigos Al fin y al cabo Si no fuera por algún Oh Si que había final Mierda Si que había un final Para Nora Entonces Me cago con el frío malo Entonces Me cago con el frío malo Pero he pagado Tengo un alto precio Para mi designa Nora El suerte Me ha culpado Con una larga Y desesperada La vida Con ningún Incentivo Que mi trabajo Porque eso Es The only thing I have now My dear old pal Es Harrison Everhart Dign of Arqueology Bueno, pues el final de El final de 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 Si salvas a Nora Bueno, sí La salvas, ¿eh? Si Si Nora Tal Ya lo veis en Youtube Y yo te voy a Bueno, es completado el juego Vale, pero Tendría que haber Dejado los créditos Me cachis Mierda, hostia puta Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ahora sí que hemos terminado Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito